Hola a todos, hoy voy a hablaros como os comenté en el último vídeo donde os mostré el jardín del junípero Itoigawa, los ojitos. Cómo lo formo y cómo lo reproduzco desde esquejes hasta conseguir arbolitos como por ejemplo este. Árboles que voy dando movimiento, voy formando pisos y con un buen cultivo. Es un árbol que evoluciona relativamente bien, dependiendo un poco también el tipo de árbol, el tamaño, el grosor que queráis conseguir. Yo hace bastante tiempo los cultivaba y demás para conseguir árboles potentes, pero que ocurre que en el camino se vendían. En el camino llegaba alguien al jardín y decía véndemelo. Y al final, la verdad es que he optado por reproducir para la venta este tipo de tamaño. Donde, bueno, voy haciendo árboles más estilo moyogi, más un poco en semicascada, un poco así, árboles un poco más verticales, sin tanto movimiento, pero que también tienen su cabida en este diseño. Y árboles que van cogiendo carácter, que van dándoles movimiento, vas haciendo algunos jeans y salen cosas muy gratificantes. Cuando empiezas con un esqueje a tal que así, y consigues algo así, pues la verdad es que es muy satisfactorio. Y lo pasa muy bien, pones en práctica muchas técnicas y de eso trata, de hacer bonsai. Bueno, como os decía, se empieza con un esqueje. Tenemos que seleccionar un esqueje fuerte, no nos vale un esqueje que lo veáis débiles y demás. Os voy a asignar un poco el segundo paso más o menos, que sería una planta tal que así, donde ya se le ha dado movimiento. En esta primera planta no hay movimiento ninguno, simplemente es enraizarla y dejarla tirar. Una vez que esté bien enraizada, pues seguiremos en el segundo procedimiento. Este árbol ya, este arbolito, pues ya tiene, este árbol puede tener perfectamente cuatro años. Si os fijáis en la base, ya tiene movimiento dado. Ya se le ha quitado el alambre y ahora habría que volver a alambrar. Para seleccionar el esqueje que utilizaríamos, por ejemplo, yo lo utilizaría este esqueje. Esta rama no me valdría. Fijaros, es una rama que está débil. En cambio, esta de aquí sería un fantástico esqueje. Un esqueje fuerte. Entonces, las probabilidades de que agarre este esqueje son mucho menores que la de que agarre este. Y que cuando después sea una planta fuerte y vigorosa y demás, pues este va a tener una genética muchísimo mayor que este. Entonces, seleccionamos un esqueje fuerte. Da igual tamaño. Aquí yo empiezo con esquejes muy pequeños. Este, cuando lo planteé, sería tal que así, de pequeñito. Pero bueno, era una planta fuerte. Y vamos dando movimiento cada año. Cada año damos unas vueltas, ponemos el alambre, me gusta ponerlo en primavera, cuando veo que ya ha brotado, veo que las ramas son las más fuertes, para ir guiando el diseño por donde va indicando el árbol. Si yo pongo, por ejemplo, los alambres en otoño, cuando más o menos están muy apagados todos, y alambro ciertas ramas, esas ramas pueden ser que el árbol no quiera tirar por ahí. Entonces, me encuentro con que he alambrado ramas débiles. Si alambro en primavera, puedo ver perfectamente cuáles son las ramas que el árbol va tirando. Entonces, yo alambro en primavera y lo quito en otoño. En otoño ya el alambre se ha clavado, con un buen cultivo y demás, y ha fijado. Y así cada año, cada año, cada año, por ejemplo, para conseguir árboles también de tamaño un poco mayor como este. Si os fijáis, este árbol tiene ya un movimiento ahí bastante potente, tiene ya otro calibre, otro grueso de tronco, pero bueno, está en fase de formación de tronco. Aquí, por ejemplo, voy sacando muchos esquejes de árboles como este, que tengo bastante, pues voy sacando. Pero este árbol está en otra fase. Si nosotros vamos a formar árboles de este tamaño, no podemos esperar a que las ramas se nos pongan tan gruesas. Tenemos que ir modelando, pinzando e ir densificándolo. Una vez que consigamos el grueso de tronco. ¿Vale? Siempre, primero, conseguiremos el tronco que queremos. ¿Queremos hacer un árbol de este tamaño? Pues lo podríamos hacer también. ¿Vale? Todo depende del tamaño de árbol que queramos obtener. Una vez que tengamos el grueso de tronco, pues ya sería ir dando movimiento a ramas. Primero al tronco le vamos dando movimiento cada año. ¿No? Es conveniente hacer las vueltas bastante cerradas porque con el crecimiento las vueltas tienden un poco a abrirse. ¿Vale? Entonces, lo que os puede parecer muy cerrado al principio, cuando hacéis vueltas con el alambre, posteriormente no resulta tan cerrado. ¿Vale? Al engordar. Y eso, la primera etapa sería formar el tronco. Una vez que tengamos el grueso de tronco con el movimiento que queremos y todo, ya empezaríamos a seleccionar ramos. Ya no haría falta dejar todas estas ramas de sacrificio porque se nos va la energía a puntos donde no queremos. ¿Vale? Entonces ya hay que ir equilibrando el vigor del árbol y ir formando, pues eso, las nubes, los pisos y demás. Estos árboles, por ejemplo, ahora mismo no les he hecho nada de madera muerta. ¿Vale? Es una opción, una etapa que dejo un poco al... Bueno, nada. Por ejemplo, este tiene madera muerta hecha, ha hecho varios gines ahí y tal. Pero bueno, que es una opción que dejo al aficionado. Hay gente que después a lo mejor se queda solo con esta rama de aquí y mata todo esto y hace un árbol muy dramático. Yo formo árboles con muchas ramas, con mucho vigor, con algunos gines, porque todos tienen algunos gines ya formados. Este también tiene aquí, pero árboles que den juego, que den juego a las distintas opciones que da el bonsai. Y nada, esas serían las tres fases. El enraizamiento del esqueje, después una fase de formación de tronco en cuanto a vueltas y demás. Y una vez alcanzado ya el grueso de tronco que queremos, pues sería cuestión de ir seleccionando rama, ir ya bajando rama y dedicarnos primero tronco, después rama y después densidad de rama. ¿Vale? Y posteriormente madera muerta. Formamos mucho y después habrá ramas que dejemos, que eliminemos, que matemos, que dejemos de madera muerta, que esas son las que vamos a continuar, vamos a pelar. Y según la hebra vaya saliendo, ese es el recorrido de madera muerta que va a hacer a lo largo del tronco. ¿Vale? Y nada, es un trabajito, una actividad que os recomiendo que hagáis y el que quiera pasar directamente a esta fase, pues que sepáis que están disponibles en la web. Y bueno, que están a unos precios bastante para los años que lleva de cultivo y demás, pues están bastante bien. Por supuesto, tienes que ir entrenando también las raíces, ¿vale? Vamos entrenando parte aérea y parte de raíces, ¿vale? Para que nos formen el tipo de rama que queremos hacer. Y nada, yo lo suelo cultivar en un 50-70% de póvices, dependiendo un poco qué tamaño de árbol. Si son tamaños más pequeños, le suelo meter 50-50 de akadama y póvices. Si son tamaños más grandes como este, le meto más póvices, porque retiene más humedad. Esto de hacer más pequeñines, para retener un poco más de humedad, le meto 50 de akadama, 50 de póvices. Por supuesto, a pleno sol y bien de abonados. Porque fijaros el verde que hacen tan bonito, que van muy bien. Así que nada, os animo y os invito a que paséis por la web y veáis los árboles disponibles. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que podéis escribirme tanto aquí en el canal, como si es algo relacionado con la compra de algún árbol, podéis escribirme en algo así. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.